¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, portero! ¡Vamos! ¡Ahora lleva el gol! ¡Ahora lleva el gol! ¡Vámonos! ¡Vamos ahí más! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está el portero! ¡Tranquilo, Kerman! ¡Tranquilo! ¡Venga, Alan! ¡Venga, venga! ¡Hay que pelear, eh! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Venga, Izrael! ¡Vamos! ¡Ahora lleva el portero! ¡Venga, scaredo! ¡Vamos! ¡Llevamos! ¡Venga, Santucho! ¡Vamos! ¡Venga, Santucho! ¡Vamos! ¡Para el balón! ¡Abre el cajón! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga arriba! ¡Venga, Santucho! ¡Cuidadís que se está atrapando! ¡Se volvió loco! ¡Eh! ¡Mucha espaldas de la mesa! ¡Vamos chicos! ¡Venga, Luthe! ¡Vamos, Lute! ¡Venga, Lute! ¡Santuchu! 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 ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Venga, Alan! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga Santuchú! ¡Vamos! ¡Ahora viene el gol! ¡Ahora, ahora, ahora viene el gol! ¡Ahora, ahora, ahora viene el gol! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, Lute! ¡Baja, Eka! ¡Venga, ahí está! ¡Vamos! ¡Tené el cerro libre! ¡Atrás y está el gozado! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Venga, Eka! ¡Bien, Eka! ¡Vamos! ¡Vamos, Eka! ¡Venga, Eka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Eka! ¡Venga, Eka! ¡Venga, Lute! ¡Vamos, Eka! ¡Vamos, Eka! ¡Vamos! 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 Coloca la barrera, ahí tiene que haber tres en la barrera. ¡Vamos! 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 ¡Venga, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Ana! ¡Pasa el balón! ¡Pasa el balón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Casi! ¡Venga, está mucho más vosotros! ¡Vamos, Ismael! ¡Van a bajar, bajar, bajar! ¡Vamos, Ismael! ¡Ve! ¡Vamos, Ismael! ¡Ve! ¡Aca, me voy a la palestilla! ¡Me voy a la palestilla! ¡Ahí está! ¡Vamos, Ismael! ¡Ahí bueno! ¡Qué bueno, Ismael! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Santuchu, vamos! ¡Venga, Imanol! ¡Venga, Alander! ¡Venga, Eka, vamos! ¡Buena, Eka, buena! ¡Venga, Iza! ¡Venga, Iza! ¡Vamos, Ema! ¡Venga, Santuchu! ¡Vamos, Ema! ¡Venga, que se venga de arriba! ¡Venga, Santuchu! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Santuchu! ¡Venga, Santuchu! ¡Venga, Santuchu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Santuchu! ¡Venga, Santuchu! ¡Vamos, Santuchu! ¡Venga, 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 Matos! ¡Venga, Menos! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Andes! ¡Vamos Andes! ¡Vamos! ¡Vamos Nuki! ¡Venga Santuchu! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga Santuchu! 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 ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Ahora viene Bob! ¡Ahora, hoy! ¡Ahora viene Bob! ¡Venga Santucho! ¡Vamos! ¡Venga, Cristiano! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga la prisa! ¡Venga! ¡Venga, Santucho! ¡Vamos, Santucho! ¡Venga, Santucho! ¡Venga, Luzer! ¡A ver, te quiero ver! ¡Vamos, Aymar! ¡Venga, Luzer! 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 ¿Qué podemos oer? ¡Santuchu! 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 ¡Santuchu!